Parece que la tierra se la hubiera tragado. No hicieron caso, ya dos años, ya va a ser tres años, de ella que ha desaparecido. Acudimos a la comisaría por apoyo, pero los comisarios no nos quisieron ayudar. A pesar de haber puesto la denuncia. Nosotros la seguimos buscando, porque las desaparecidas también importan.